Muy preocupes, muy buenas tardes amigas del canal, atención porque Rocío Flores tiene una inesperada sorpresa para todos sus seguidores en Instagram y Olga Moreno Obrero más enfocada que nunca en su trabajo y pasando de las polémicas ya sabéis de quiénes y de qué estamos hablando. Empecemos por el principio, la vemos aquí a Rocío trabajando muy enfocada también en lo suyo, también haciendo aquí de mamá perruna porque Roma todavía ya lleva un mes y pico en la casa y todavía se sigue adaptando. ¿Qué más? Bueno, aquí una pequeña sorpresa que nos comenta Rocío y nos dice lo siguiente Vamos a prepararnos para mi próximo viaje que es en dos días. No dice a dónde se va, no dice si es dentro de España o fuera de España, así que una sorpresa total por supuesto en un spa va a recargar energía porque encarar un viaje no es moco de pavo. A quien veíamos en el día de ayer muy bonita y despamparante era Olga Moreno que sigue a full con su tienda y todas estas apariciones que está teniendo porque por ejemplo la teníamos aquí, ¿no? La última foto con su mamá el 30 de enero y no supimos más nada de ella hasta mediados de marzo y en marzo no paró de subir fotos y de subir contenido. Por supuesto, esto relacionado a su tienda me parece que aprendió un poco, ¿no? De Antonio David y del resto de personas que si uno quiere generar ventas, si uno quiere estar activo y que la gente hable de ti, tienes que subir contenido y Olga está entendiendo este concepto a la perfección, ¿no? También veíamos aquí que su tienda Oleiamen comparte prácticamente todo lo que Olga sube y también algunos diseños exclusivos, ¿no? Recordad que en la tienda de Olga la tenéis a muy buenos precios y con envío gratis. Así que id y pegarle una ojeada que seguro no decepciona. ¿Por qué Ola y Rocío hace unas dos semanas aproximadamente estuvieron hablando? Bueno, porque Marta Resco, como sabéis, le aventó una amante, Antonio David Flores, de más de 13 años, por lo cual implica que la pequeña Lola no había nacido y Antonio David ya tenía esa amante, que Rocío Flores tenía 14 años, el pequeño David tenía 11, 10 años y Antonio David ya estaba con una nueva persona, ¿no? Y esto se lo ha hecho a Marta Resco. Y después por ciertos movimientos que vimos en las redes sociales, tanto Olga Moreno como Rocío Flores se juntaron y después Rocío salió con un comunicado pertinente hablando, bueno, de que hay gente que no tiene valores, que hay gente que no debería hablar ciertas cosas y bla, 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 cosa que ya lo vimos y ya lo tocamos en el canal. Pero, por supuesto, siempre es bueno recordar que Olga y Rocío no van a dejar pasar los ataques de esta persona ni de nadie, básicamente. Como, por ejemplo, ayer Antonio David nos comentaba que Terru Campos volvió a decir que Rocío Carrasco no tuvo hijos por culpa de Antonio David, no sé qué. Bueno, pum, demanda que te comes y me parece perfecto en este caso. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!